En un par de horas comienza el curso político en Madrid, en el Congreso lo vienen escuchando durante todo el día, se reúne la Diputación Permanente. Mercia Izpurua, portavoz de H. Bildu en la Cámara, ¿qué tal Arracha León? Arracha León, muy bien. Por empezar, por la Diputación, que es lo que tiene usted inmediatamente, ¿van a apoyar alguna de las comparecencias solicitadas por el Partido Popular en la Diputación? ¿Llevan ustedes alguna cuestión? Bueno, todas las comparecencias que solicitan son a petición del Partido Popular. Hay una que nos parece que sí es lógica y que habría que apoyar, que es la que pide una comparecencia para que se explique lo que ocurrió en el incendio de Valencia con el tren que quedó y por qué salió el tren cuando ya se estaba declarado el incendio. Creemos que sí es motivo como para apoyar esa comparecencia y la apoyaremos. Del Pleno de mañana todos estamos hablando del Real Decreto Ley de Medidas de Ahorro Energético. ¿Qué van a votar ustedes? Bueno, estamos todavía en conversaciones con el Gobierno. No vamos a decir el sentido de lo que hasta última hora porque en realidad aún estamos valorándolo y viendo a ver qué cuestiones se pueden mejorar. Porque hay cuestiones que compartimos como la necesidad de reducir el consumo energético y enfrentar la emergencia climática de la manera más audaz y con más valentía posible. Pero también creemos que el decreto tiene carencias y que creemos que deben sanarse. Y bueno, fundamentalmente creemos además que esto igual será más difícil de conseguir, pero creemos que el problema es de tal magnitud que lo que precisan son medidas que no sean temporales, sino que sean estructurales. Y lo que el decreto plantea son medidas temporales. ¿Y qué propuestas han puesto ustedes encima de la mesa? Lo que sí hemos pedido es que se tramite el decreto como proyecto de ley. Parece que al final va a ser así. Lo vemos bien porque eso nos va a permitir incluir algunas de nuestras demandas como enmiendas y mejorar así el contenido del decreto. Entre otras cuestiones, por decir algo muy concreto en el tema del decreto de energía, pues pedimos flexibilidad a las comunidades autónomas que se tenga en cuenta esto porque la cuestión es que, por ejemplo, en los límites de graduación de aire acondicionado y calefacción no es lógico que la medida y el límite sea exactamente igual, por ejemplo, para Málaga que para Vizcaya, porque las temperaturas son diferentes. Por tanto, debería haber un margen de adaptación para la situación climática de cada comunidad autónoma y, bueno, estamos de acuerdo en la necesidad de reducción, pero como se va a prolongar durante más de un año, hay que tomar en cuenta que los veranos y los inviernos no son iguales dependiendo de la localización geográfica. Por lo tanto, creemos que debería consensuarse con las comunidades autónomas ese margen de adaptación. De todas maneras, el hecho de que se haya abierto la puerta a su tramitación como un proyecto de ley después de la aprobación de mañana, ¿descarta un no por parte de H. Bildu? Bueno, nos parece bien, ya te lo he dicho, nos parece bien que se tramite el decreto como proyecto de ley. Es verdad que es un decreto necesario y tiene medidas que están bien concebidas. Creo que se puede mejorar y eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Y a partir de que se tramite como proyecto de ley creemos que nuestras intervenciones pueden dar lugar a que se mejore mucho. Las críticas que se hacen desde la derecha con el no por delante, lo único que demuestran es el negacionismo climático y la incapacidad absoluta de entender a qué nos enfrentamos, porque realmente me parece una irresponsabilidad manifiesta. Eso suena a un sí, porque está hablando ya de cuando se tramite como un proyecto de ley, señora Aizpurúa. Bueno, a ver, en principio queremos que se tramite como proyecto de ley y queremos acordar algunas cosas antes de nuestro voto de mañana. Entonces, en principio, hasta el último momento las negociaciones están abiertas y veremos en qué queda. ¿Ustedes fueron determinantes para aprobar, por ejemplo, los descuentos en la gasolina o la subida del IMV se han convertido en imprescindibles? ¿Se encuentran cómodos en este papel? Bueno, nosotros nos encontramos cómodos cuando defendemos las reivindicaciones justas de la gente, de la población vasca y, por ende, en muchas ocasiones también de la población española. Bueno, y en ese sentido, yo te diría que sí, que a la hora de tomar las decisiones nos encontramos cómodos, tanto cuando decidimos que sí como cuando decidimos que no, porque todo lo hacemos en función de una serie de contrapartidas que benefician a la gente. Pero al mismo tiempo se han convertido en el talón de Aquiles del gobierno, la principal vía del ataque del gobierno ahora mismo, por lo menos por parte del Partido Popular o de otras formaciones, se ha visto con la ley de memoria democrática, es que se apoyan ustedes. No sé si creen que el Partido Popular todavía va a endurecer más su discurso en esta línea contra ustedes y qué consecuencias puede tener. Bueno, es posible que siga con esa misma línea. Lo que ocurre es que cuando no se tienen argumentos respecto a los temas que se están tratando, bueno, si no hay argumentos para oponarse siempre cogen el comodín de H-Bibro en este caso e intentan cargar las tintas ahí, pero yo creo sinceramente que cada vez les está dando menos resultados y cuanto más sigan por esa guía será peor para ellos. ¿Terminará la legislatura Sánchez cuando toca el año que viene? ¿Podrá? ¿Contará con su apoyo? Yo creo que sí va a terminar este gobierno. Creo que van a agotar, si no es hasta el final, sí casi hasta el final, la legislatura. Todos los indicios apuntan a que esto va a ser así. No hay que olvidar que dentro de poco, el último semestre, España tendrá la presidencia europea. Yo creo que agotará la legislatura porque al gobierno de Sánchez le interesa estar ahí y tener la presidencia europea. No creo que en esta tesitura se planteen elecciones, aunque es verdad que tal y como van los signos de los tiempos de estos últimos años, de esta última temporada, la verdad es la imprevisibilidad que de un día para otro cambian las cosas y parece que nada es seguro y nada es certero. Con lo cual, bueno, siempre puede pasar algo, pero en principio yo diría que podemos tener, seguramente no será un fin de legislatura plácido ni tranquilo, no lo está siendo, pero yo creo que sí se agotará la legislatura. Bertiaiz Purúa, portavoz de H. Bildu en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias por atender esta Hora 14, Euskadi. Arrachaldeón. Arrachaldeón, es que ricasco. Adiós.